Una de las bajas confirmadas de los rayados de Monterrey es el defensor argentino Nicolás Sánchez, quien no renovará su contrato con el equipo regiomontano, por lo que saldrá del club en la apertura 2021 y uno de los posibles destinos es el equipo de Toluca. Nico Sánchez, defensa de 35 años, quien llegó a rayados en 2017, jugó sus últimos partidos con el conjunto de la pandilla esta temporada, donde solo jugó 7 partidos. Así los Diablos Rojos del Toluca estaría alimentando la mano para fechar al futbolista argentino, quien llegaría gratis a la institución. Luego de 4 años y 5 meses, Nico Sánchez se marcha de rayados, campeón de liga y bicampeón de copa de CONCACAMPIONS ante Tigres y tercer lugar en el mundial de clubes, el defensa goleador, el capitán, voy a ser rayado y regio para toda la vida, se despide como ídolo. Con rayados ganó un campeonato de liga MX, dos campeonatos de copa MX y en la CONCACAF liga de campeones, dejando su huella en el equipo. El central tiene en sus manos su futuro y él será quien analice las opciones que tiene para la apertura 2021, o bien podría salir de la liga MX. Y a ti que te parecería este refuerzo en Toluca, déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.